¡Mija! ¡Qué gusto verte! ¿Cómo estás? A usted también, mami. Estoy bien. Estoy llamando para dejarle saber que le mandé un dinero por medio de MyBambú por el Día de Mamás. Gracias, mi hijita. Justo al tiempo me llega ese dinerito porque voy a ir al doctor. Muchísimas gracias. Te lo agradezco, mi hijita. ¡Feliz Día de Mamás! Mami se lo merece.